Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. La misión de este programa es aplicar la gerencia para ser más felices y productivos. Hoy vamos a conversar sobre la gerencia de riesgos, sobre la protección que es necesaria para nuestras familias, nuestro patrimonio y nuestro país. Por eso hoy nos acompaña un directivo y asesor de la empresa La Venezolana de Seguros y Vida, el licenciado Vladimir Decano. Bienvenido, Vladimir, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y muy gentil por tu invitación. De nada, estamos para promover casos exitosos de negocios, sobre todo en esta oportunidad la Venezolana de Seguros y Vida está cumpliendo 60 años en el mercado venezolano. Y es muy interesante que una empresa como esta cumpla 60 años. Cualquier empresa, pero en especial la Venezolana de Seguros, ya que es una empresa que se dedica a proteger a las familias venezolanas. Es correcto. Y dentro de la industria aseguradora, que debemos siempre fortalecer, cumplir 60 años es motivo de alegría. Sobre todo ejemplo para todos los emprendedores de nuestro país. Por eso quisiera que nos relataras la evolución de la venezolana de seguros. ¿Cómo han llegado a estos 60 años de éxitos? Bueno, fíjate, primero debo dejar claro que la empresa efectivamente acaba de cumplir 60 años, pero tenía unos propietarios, que era la familia Brillenburg, hasta el año 2005. En el año 2005, la empresa es adquirida por el grupo de empresas La Floresta, cuyo presidente de la Junta Directiva y fundador del grupo de empresas La Floresta es el doctor Osvaldo Caran Maciá. El grupo de empresas La Floresta está compuesto por la clínica La Floresta, la venezolana de seguros y vida que fue adquirida en el año 2005. La Floresta tiene más de 50 años, la clínica La Floresta. También estamos con seguros La Floresta en Panamá. Estamos adentrando en el mercado de Puerto Rico. Está Farmagar, que es una red de clínicas, de farmacias, corrijo, que está en la clínica La Floresta, la oficina principal, de estar en el lugar 50 en el ranking nacional a mediados del año 2005, cuando el doctor Caran adquiere la empresa. Hoy día nos sentimos orgullosos de estar en el puesto 17 del ranking nacional de las empresas de seguro en el mercado venezolano. Muy bien. Dentro de la misión de toda aseguradora, por supuesto, es brindar protección, en este caso a todos los venezolanos. Y quisiera que me indicaras cuál ha sido la característica fundamental, la fortaleza que constituye a la venezolana de seguros para cumplir esa misión. Bueno, nos interesa porque es un caso de negocios muy interesante y es una conducta que los emprendedores quieren modelar. Por eso nos interesa conocer cuál ha sido la fortaleza que ustedes consideran que ha contribuido a cumplir esos 60 años después de éxito. Mira, la base del seguro es, sin lugar a dudas, el servicio y atención inmediata al cliente. La base de la venezolana, la ideología principal es atención inmediata al cliente, bien sea en el ramo de automóviles, en el ramo de salud. Y eso es muy importante, la satisfacción al cliente es fundamental. Vamos a continuar conversando con directivos de la venezolana de seguros y vida al regresar de la siguiente pausa. Pero quisiera que nos transmitieras un mensaje, sobre todo para las personas que están preocupadas por la gerencia de sus riesgos, en cuanto a la importancia de asegurarse y asegurarse bien. ¿Qué mensaje puedes transmitirnos en ese sentido? Bueno, mira, primero, yo creo que el seguro más importante en el que debe pensar una familia, un padre de familia, etc., es en el tema de salud. Y, por supuesto, el ramo de automóviles, un repuesto, un faro, te puede costar 150 mil bolívares. Un faro, que te lleguen por detrás y te rompan un faro de un carro, y la prima de repente te cuesta 90 mil bolívares. Entonces tú dices, bueno, la prima, ¿por qué me cuesta tanto? Ok, no te asegures, pero cuando te rayan el carro o algo, puede llegar a un costo de 200 mil bolívares. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Vladimir Decán por acompañarnos en esta sección de Gerencia para Todos. Ya regresamos en Gerencia para Todos para continuar conversando con directivos de la Venezolana de Seguros. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy, tocando un interesante caso de negocios por su innovación y por la satisfacción que da a sus clientes, el caso de la empresa La Venezolana de Seguros y Vida. Nos acompaña el estadístico y directivo de esta empresa, el licenciado Jesús Colmenares. Quisiera hacer énfasis, Jesús, en el tema de la satisfacción a los clientes. ¿Cómo la Venezolana de Seguros ha construido la organización para satisfacer las necesidades de los asegurados? La Venezolana de Seguros y Vida es una empresa que está cumpliendo 60 años en el mercado asegurador venezolano, 60 años ininterrumpidos. Es una empresa con mucha experiencia en el mercado asegurador venezolano. Contamos allí con un personal de alta calificación, presencia a nivel nacional. Nuestros productos, principalmente en el ramo de personas y ramo de automóviles, son muy aceptados, muy bien recibidos en el mercado asegurador venezolano. Nuestros asegurados son asegurados muy fieles a la empresa. Allí tenemos asegurados de más de 30 años que nos acompañan con su protección a través de las pólizas que nosotros les hemos ofrecido, a través de nuestros intermediarios de seguro. Es una empresa que constantemente está innovando en los productos. Actualmente contamos con una plataforma tecnológica de punta, de primer nivel, que llega a través de nuestra página web a todos nuestros asegurados y a los prospectos asegurados y nuestra fuerza de venta. Sin embargo, aun cuando somos una empresa innovadora y que utilizamos la tecnología de punta, somos una empresa que conservamos ciertos principios y valores que son nuestra razón de ser. La compañía mantiene unos principios conservadores. Nos gusta el feedback cara a cara con nuestros asegurados. No somos una pantalla allí que está detrás de un televisor, de un monitor. Nos gusta conversar con el asegurado. Y así está entrenado nuestro personal, nuestros gerentes regionales, nuestros gerentes de plantas aquí en Caracas. Constantemente tienen sus puertas abiertas. Es una empresa de puertas abiertas. Cualquier asegurado puede llegar a la oficina principal de la compañía. Ahí está la plana directiva, está el presidente de la compañía. Y con mucho gusto, sin mucho preámbulo, puede ser recibido para atender las necesidades. Mira, finalmente, Jesús, quisiera que, dado que la empresa está cumpliendo 60 años, que me indiques cuáles son los planes para los próximos 60 años. Bueno, 60 años se dice como fácil, pero es mucho el esfuerzo, es mucho el trabajo, es la dedicación del día a día, de todo lo que elaboramos en la empresa para satisfacer todas las necesidades de los asegurados. Creemos en Venezuela, creemos en el país. Vamos a seguir invirtiendo en Venezuela. Vamos a seguir expandiendo la compañía a nivel nacional. Vamos a llegar a todos los rincones de Venezuela. Ya lo hacemos a través de nuestros aliados, prestadores de servicios, como son las clínicas y talleres. Estamos a nivel nacional. En materia de tecnología, siempre orientados a la tecnología de punta, siempre orientados a facilitarle al asegurado, el acercamiento a la empresa. Y en términos generales, pues, a seguir prestando un buen servicio. Porque, como una empresa seria, responsable, que durante 60 años ha sido cumplidora, fiel cumplidora de sus compromisos, pues, es nuestra razón de ser. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Jesús Colmenares, directivo de la empresa La Venezolana de Seguros, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos como caso de negocio. Es interesante modelar conductas exitosas, sobre todo para los emprendedores que siguen este programa. Por eso, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela. Siempre fortaleciendo el emprendimiento, buscando casos de negocios, buscando ejemplos para emular emprendimientos exitosos. Por eso nos acompaña el licenciado en Comunicación Social, Osman Aray. Bienvenido, Osman. ¿Cómo estás? Un placer, un placer saludar a toda tu audiencia, además. Muchísimas gracias. Mira, Osman, mucha gente se pregunta, ¿por qué estás aquí? Seguramente. Y no saben que Osman Aray es una emprendedora, además que aplica de una manera muy especial la gerencia del tiempo, que es tan valioso. El tiempo, los minutos y los minutos y los segundos está en dos programas en el canal Televenio. Produce eventos, pero también tiene un interesante emprendimiento que se llama Andar Tú. Read it to wear. Listo para llevar. Entonces, Osman, necesitamos modelar estas conductas exitosas. ¿Por qué estás haciendo todas estas cosas al mismo tiempo? Sí, bueno, y hago más, porque a veces cuando hago teatro, me siento, ahí sí es verdad que siento que el agua comienza a subir al cuello. Bueno, estoy muy contento, yo creo que es algo de personalidad, definitivamente considero que todos los que trabajamos en este negocio tenemos que no solamente saber administrar el tiempo, sino también poder aprovechar las oportunidades que te brinda la pantalla, los contactos. Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho emprender proyectos nuevos y sentirme activo en todo momento. Como bien lo dijiste, tengo dos programas, afortunadamente en Televen, con 18 años en la televisión, estuve 15 años en Benevisión y ahorita en Televen, bueno, me siento súper contento de poder estar en contacto todos los días a las 11 de la mañana en vivo con un programa que además mucha gente lo disfruta, que es muy simpático, que es La Bomba, un programa de espectáculos con chismes, etc. Y otra faceta mía definitivamente fue, como productor ejecutivo, impulsar un proyecto que no existía en Venezuela. Yo pienso que ahí estuvo el emprendimiento, comienza por la visión. Uno tiene que también tener visión para poder darte cuenta cuando hay algo que escasea en el mercado y tú eres astuto para proponerlo. Cuando justamente se presentó la preventa en Televen, yo llegué tarde a la preventa. Todo el mundo había presentado sus proyectos y yo pregunto, disculpa, ¿hasta cuándo hay chance, oportunidad de presentar un proyecto? Y me dijeron, ya pasó. Y mi única respuesta fue, yo tengo el proyecto que no tienes. Este cual, te tengo un magazín infantil, bueno, bonito y barato. Y efectivamente lo pudimos presentar y así fue. Ya es una realidad, tiene dos años al aire, se llama Con Sentidos Estrellas. Y para mí es una felicidad enorme poderle brindar a los niños una posibilidad de verse reflejado también. Porque los niños responden inquietudes de los propios niños. Y es un magazín, un magazín donde hay musicales, donde hay diversión, donde hay manualidades. Todo vinculado al mundo infantil con entretenimiento y aprendizaje. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hago. Y como tú bien lo dijiste, soy imagen y soy el publicista de una marca de ropa valenciana que se llama Andartu, Arroba Andartu Fábrica, es especialista en la ropa femenina. Y bueno, como logros alcanzados, te puedo decir que somos la marca oficial del Miss Venezuela. Y me siento muy orgulloso por eso. Porque una marca que tenía 25 años en Valencia, no digamos que guardada, pero conocida, muy conocida dentro de su, digamos, su periplo más cercano, que trascienda a la televisión, que actualmente vista en su mayoría a casi todas las animadoras de la televisión, y que adicional a eso, repita por segundo año como marca oficial del Miss Venezuela, algo debe tener. Mira, Osman, lo que yo quisiera conocer, y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo en sus casas quiere conocer, es cómo distribuyes el tiempo. Y una lección muy importante que me llevo hoy aquí, es la de no quedarnos en la zona de confort. Es decir, tú tenías un primer programa, que te daba seguro mucho trabajo. Te lo voy a resumir. Y entonces dices, bueno, ahora quiero otro. Y lo estás haciendo. Pero ahora más quiero emprender en el mundo de la confección. Y lo estás haciendo. Entonces me parece un ejemplo interesante. Una conducta modelar para aquellas personas que dicen, no es que yo no puedo hacer eso, sino que sí se puede. Aún en las peores circunstancias, tú estás emprendiendo tres cosas, tres proyectos o tres actividades al mismo tiempo. Sí. Bueno, mi mamá, que es muy coloquial, dice que si yo no las tengo, me las invento. Y yo creo que definitivamente es así. Así soy yo. Yo considero que me gusta aprender y yo admiro a la gente, no solamente que trabaja arduamente, sino que además se autogestiona sus proyectos. Porque quizás, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa sólida que en esta oportunidad este le ven. Pero hay tanta gente que desarrolla su talento, que entiende sus habilidades y las comienza a explotar y las logra comercializar. A mí me parece que eso es valiosísimo. Dentro del mundo del textil, lo que pasa es que mi familia siempre ha tenido tienda. Yo tuve tienda en Plaza de las Américas. La tuve que entregar cuando no podía hacer tantas cosas al mismo tiempo, teniendo tantos programas de televisión. Y bueno, ahorita, así como de lejito, a veces más cerca, a veces más lejos, estoy haciendo lo que hago actualmente con Andarto. Evidentemente es un compromiso. Creo que uno tiene que tener el ímpetu necesario para poder alcanzar las metas, haberte las planteado, tener ganas de crecer. Considero que los venezolanos somos talentosos. Creo definitivamente, de hecho, lo estaba conversando mientras esperaba por esta entrevista con varios gerentes y todos coincidíamos en lo mismo. Coincidíamos en que nuestro país Venezuela es fantástico. No solamente para los jóvenes, para tanta gente que nos ha dejado un legado importantísimo. Toda la generación, mi generación, hemos aprendido de gente valiosa que aún está con nosotros. Y creo que definitivamente, si hay algún mensaje que uno tiene que dejar en estos momentos donde mucha gente deja la zona de confort para abrirse camino en otro país, que además no solamente abandonas el confort, abandonas la familia, abandonas los amigos, abandonas el cariño y la felicidad. Creo que definitivamente podemos seguir sintiendo zona de confort en este país, luchando contra tantas adversidades que sí las tenemos, pero definitivamente creyendo en el talento venezolano y creo que si todos creyéramos más en nuestro país y trabajáramos con ahínco por él, con honestidad, sobre todo, sería fantástico. Excelente mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que en sus casas van a modelar una conducta exitosa como la del señor Osman Aray. Les invitamos a nuestro próximo programa, recordándoles como siempre, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!